Baila y lanamba Baila y lanamba Para ordeñar la vacada Para ordeñar la vacada Antes que despierte el amor Baila y lanamba Luego los otros peones Están comiendo a tu trabajo Despiertan al caporal Los relinchos de caballo Se levanta el beterrero A pastorear el rebaño Estas son amigos míos Las costumbres de mi llano Tierra que me simpatizan Me simpatizan Cuando llegue el mes de mayo Porque se visten de verde Anda de verde Los esteros solitarios Se perfuman los paisajes Cuando florece el chaparro Cruce el espanto sin rumbo De noche para ajustado Deben cruces de camino Por los montes despejados Donde mucho es el llanero Es el llanero Para hacerse millonario A golpe de medianoche De medianoche Hace pacto con el diablo